... Vamos a hablar con Irene Esmín, ella es periodista, integrante del Partido Humanista. Bueno, es de Puerto General San Martín, esta persona, y es denunciante también de una irregularidad que se viene dando y desde hace tiempo, puntualmente ellos denuncian que de alguna manera se aumenta el grosor del padrón electoral de la cantidad de ciudadanos habilitados para votar, para lograr beneficios en las elecciones en esta ciudad. Bueno, Irene, desde ya, gracias por su tiempo. Hacíamos la introducción, comentarle un poco a la audiencia el motivo de su presencia aquí en el Tribunal Electoral, como así también, cuál es la situación que actualmente están viviendo en Puerto General San Martín, una ciudad muy cerquita de San Lorenzo ubicada. Hola, buen día. La situación que estamos viviendo en Puerto San Martín viene de larga data. Nosotros hace 2011 que estamos denunciando el crecimiento irregular del padrón electoral. Nosotros tenemos una población, según el Ciencio Nacional de 2010, de 13.000 habitantes. En este momento, para estas elecciones, está votando 14.200 votantes. Es decir, que tenemos casi un 35% de personas que no son de Puerto General San Martín y van a emitir su voto en Puerto General San Martín. Obviamente, el motivo que ustedes denuncian ante el Tribunal Electoral, consultarle desde cuándo lo vienen haciendo, qué tipo de respuesta tienen hasta el momento. Nosotros empezamos a hacer esta denuncia en el 2011. En el 2011 no tuvimos respuesta, pero sí en el 2013, que mandaron vedores, donde pudieron corroborar, que tomaron un muestreo, y pudieron corroborar que el 95% de ese muestreo eran gente que realmente no vivía en Puerto General San Martín. ¿El supuesto fraude cómo lo provocan? ¿De alguna manera hacen el cambio de domicilio de los posibles y futuros votantes? ¿Cómo se gestiona este fraude? En Puerto General San Martín existen, vendría a ser como una máquina de hacer documentos. Tiene uno el oficial que está en el registro civil y otro que tiene directamente la municipalidad de Puerto General San Martín. Entonces tiene un local donde hacen los documentos, traen a la gente y hacen los documentos. Una impunidad total. ¿Y el modus operandi de qué pasó con los vedores? Una vez que los vedores corroboraron que esta gente no existía en Puerto General San Martín, los padrones definitorios venían todos observados y no pudieron votar a nivel local. Bueno, y ante esta situación, ¿cómo se termina desarrollando todo? Y bueno, nosotros seguimos denunciando porque esta gente, vos sacás gente del padrón y te lo vuelven a traer más gente, así que es como un juego. Yo te saco y traen de nuevo, así que esta vez trajeron mil personas más, así que estamos... Por eso hicimos de nuevo esta denuncia en este año. Manu, ya te está escuchando Irene, ahí probamos nuevamente la comunicación. Este año también le dieron curso a esta denuncia y van a mandar a más de 10 vedores a Puerto General San Martín para corroborar también los domicilios y van a... Mirá, en Puerto General San Martín, según el censo 2010, tiene 13.200 personas, habitantes. Y ahora tenés para las elecciones 2015, 14.200 votantes. En el padrón provisorio, todavía no está el padrón definitivo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas notas. La verdad que me voy contenta de acá de Santa Fe, del Tribunal Electoral, por el gran recibimiento y las radios de acá que no han hecho eco a nuestra denuncia. y las radios de acá